gloria a Cristo gloria al Señor damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar en su casa Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel Dios ha sido grande Dios ha sido maravilloso y seguirá siendo fiel por toda la eternidad Él nunca falla su palabra Él se mantiene fiel nunca nos va a fallar nunca nos va a dejar nunca nos va a desamparar oremos así como estamos vamos a orar y ya luego entramos en nuestro estudio en esta tarde Señor que estás en el cielo te damos gracias bendecimos Señor tu bello nombre gracias Señor por tu presencia gracias por tu amor por tu misericordia por tus bendiciones Señor que dicen tu palabra que son nuevas cada día Señor gracias por el día que nos has dado gracias por la salud por la vida gracias que nos permites llegar Señor a tu casa para alimentarnos para adorarte para bendecirte gracias Señor te adoramos te adoramos con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón Señor eres digno Señor de toda alabanza de toda gloria eres digno de todo nuestro agradecimiento Señor porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades sino que has tenido misericordia de cada uno de nosotros Señor si así fuera no estuviéramos aquí pero por tu gracia y por tu misericordia Señor nos encontramos aquí bendice por favor nuestra reunión bendice por favor este tiempo el estudio que vamos a tener en esta noche cada persona Señor que se va a ser presente que tu bendición Señor sea extendido Señor a cada uno a cada familia Señor los que nos van a ver por una pantalla Señor te pedimos que estén bien Señor hasta allá donde quiera que estén Señor tu misericordia tu gracia tu bendición Señor también los alcances Señor en el nombre de Jesús Señor sujetamos toda contrariedad Señor en el nombre de Cristo Señor toda contrariedad sea atada Señor en el nombre de Jesús y declaramos bendición Señor declaramos Señor que tu seas en control Señor en el nombre de tu Hijo amado Señor una vez más te agradecemos la oportunidad Señor amén 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 Dios les bendiga bueno verlos puede tomar su lugar por favor ha sido un día algo caluroso pero acá está fresco bienvenidos cada uno de ustedes una vez más gracias a Dios porque están acá bueno continuamos nuestro estudio en esta noche en el capítulo número 28 del libro de Génesis Génesis capítulo número 28 la semana pasada terminamos el capítulo capítulo 27 con hablamos un poquitito del enojo de Esaú a causa de haber perdido la bendición la primogenitura a causa de su hermano y se imagina el enojo con que el enojo que tenía Esaú y lo que tuvo que soportar la mamá de Jacob y la mamá de Esaú porque fue ella quien le dio la idea a Jacob de engañar a su padre y ella tuvo que vivir con este si no cargo de conciencia con esta molestia porque Esaú estuvo ahí recordándole día a día lo que había hecho entonces terminamos con eso también cuando mencionamos de que el consejo de Rebeca para evitar una tragedia porque el enojo de Esaú era tan grande que él dijo que iba a matar a su hermano al tener una oportunidad dice lo voy a matar entonces Rebeca para evitar una tragedia entre hermanos y quedarse como dijo ella sin sus dos hijos planifica de que Jacob salga de su casa y vaya a otro lugar vaya a vivir a otro lado y vamos a hablar de eso un poco en esta noche tuvo que salir de casa la excusa que pone Rebeca es que no quiere que Jacob se case con una mujer cananea eso es lo que dice dice ya no quiero que mi hijo dice si yo miro que mi hijo se casa con una cananea dice mejor me muero así dicen las mamás con los varones si te casas con ella mejor prefiero que me muera me recuerdo por ahí de alguien que yo conocí hace un tiempo pero así son así se ponen pero vamos a ir al capítulo 28 vamos a leer los primeros cinco versículos en esta noche vamos a estar leyendo la versión a Reina Valera eso a los que le gusta la Reina Valera entonces comenzando con el capítulo número uno dice la palabra del Señor entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán levántate ve a Pandam Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos el cuatro y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham el cinco así envió Isaac a Jacob el cual fue a Pandam Aram Padam Aram parece juego de palabras lo voy a repetir Padam Aram Alabán hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú posiblemente para este tiempo el enojo la decepción de Isaac ya le había bajado un poquito cuando supo que había sido engañado este hombre hasta temblaba de coraje de enojo temblaba de molestia porque lo engañaron por un lado y por otro lado el hecho de haber dado la bendición al que él piensa hasta ese momento que es el hijo equivocado toda su vida Jacob pensó que él iba a bendecir la vida de Esaú y que iba a ser Esaú su hijo primogénito aún sabiendo que anteriormente Dios había dicho que el grande iba a servir al pequeño se le olvidó esto y él siguió con su idea que iba a bendecir a Esaú entonces para este tiempo donde estamos ahora posiblemente ya se le pasó el enojo posiblemente ya aceptó que era lo que la voluntad de Dios y que era lo que iba a suceder hay bastantes enseñanzas acerca de la vida de Jacob por el nombre de Jacob por el nombre que lleva y por porque siempre usó astucia pero esa astucia astucia con trampa astucia que lleva algo extra que lleva no solamente la listura para los negocios sino que había una trampa detrás entonces se escuchan mensajes de él es un ladrón es un impostor le robó a su hermano y hay muchas enseñanzas así pero la verdad es que Esaú no dio el interés suficiente a la primogenitura a la bendición que Dios tenía para Esaú no le dio importancia era un hombre aventurero era un hombre de mundo contrario a la personalidad de de Jacob pero hay muchos mensajes así donde le dan duro le tiran duro a Jacob por ser como es todos estamos en un proceso en un proceso en un crecimiento continuo cada día aprendemos algo cada día maduramos un poquito más y no hay nadie me voy a disculpar en esto en ninguna iglesia que enseñe la estatura la madurez perfecta el el hombre o la mujer perfecta porque todos tenemos algo todos tenemos si no algo chueco todos tenemos batallamos con algo todos tenemos una debilidad entonces en las iglesias no hay no hay persona perfecta el único perfecto es nuestro Dios a él no le falta ni le sobra absolutamente nada hemos estado estudiando las semanas anteriores en la iglesia acerca del débil acerca del fuerte cómo nos debemos ayudar cómo nos debemos de ayudarlos nosotros soportarnos y cuando uno mira esas debilidades en el hermano en el creyente lo que uno debe de hacer lo que Dios nos manda hacer es ayudar ayudar al creyente ayudar al hermano ayudar a la hermana que está batallando como dicen los hermanos en medio que está teniendo dificultades en esa situación en su vida a eso nos ha mandado el Señor no se crea nadie que la iglesia está llena de perfectos tenemos camino que recorrer tenemos millas todavía que recorrer vamos a ser perfectos cuando Cristo venga o cuando estemos delante de él entonces ahí vamos a alcanzar la estatura de la cual habla de la Biblia y Jacobo está en este proceso está en un aprendizaje está en un aprendizaje lento lento muy lento y lo vamos a ver así por un par de semanas más y cada vez que leamos la Biblia vamos a ver los defectos y los problemas que Jacobo presenta que la Biblia no esconde nos consuela esto saber que que ni los padres de la fe fueron perfectos y que la Biblia tampoco esconde sus debilidades sus problemas sus dificultades sino que los expone en el buen sentido de la palabra los expone para que nosotros aprendamos de esto para que nosotros no caigamos en los errores que cayeron ellos y podamos de alguna manera aprender y no caer en el mismo el mismo bache en el mismo agujero en el mismo error alguien dice que es normal tropezar una vez con la piedra con una piedra pero si tropieza segunda vez hay problemas y está ahí para enseñarnos y para que aprendamos quiera Dios que tomemos en cuenta y aprendamos lo que nos enseña la palabra para que podamos crecer y llegar al conocimiento que nuestro Dios quiere entonces dijimos que es posible que Isaac haya aceptado haya comprendido que era el plan de Dios para Jacob créame y tengo convicción en esto que si no hubiera sido el plan de Dios si no hubiera sido Jacob el elegido Dios hubiera hecho una de una u otra forma hubiera arreglado la situación pero a Dios le plaseó hasta en la Biblia dice dice Dios hablando dice yo deseché de Saúl dice y amé más a Jacob algo había en la vida de Jacob algo hay en la vida de Jacob lo que Dios se agradaba no era un hombre perfecto pero algo tenía que agradaba a Dios al igual que David no era un hombre perfecto pero David dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios Dios no mira el exterior verdad sino que mira el corazón la intención nuestra dice Génesis 25 23 en Génesis 25 23 mejor dicho es cuando le da la promesa o cuando el Señor le dijo que el mayor iba a servir al menor Isaac había tenido tiempo para reflexionar en el legado que descansaba sobre ellos sobre esta familia es una familia importante la familia de Jacob la familia de Saúl la familia de Isaac los descendientes de Abraham es una familia importante son los son los patriarcas son los primeros hombres de fe y había algo especial no estamos hablando de la monarquía nada de eso ni de una familia en la tierra sino que nada más y nada menos que Abraham el padre de la fe el padre de la nación judía nuestro padre por fe en el campo espiritual una familia especial y sobre Isaac descansaba esta promesa de parte de Dios que en ellos que en él serían benditas todas las familias de la tierra es una bendición grande porque de esa bendición de ese linaje de esa descendencia iban a ser el Mesías el Mesías que iba a ser y es el salvador del mundo viene de esta familia viene de este linaje entonces ese ese compromiso ese peso esa responsabilidad descansaba en los hombros de Isaac ahora con la oración y con la bendición ahora es traspasada a su hijo Jacob para que él continúe su legado Jacob en esta en esta porción que hemos leído le da algunas instrucciones a su hijo posiblemente primeramente primeramente lo bendijo y después posiblemente lo instruye decisiones que tiene que tomar en la vida imagínese a papá si usted se ha sentado con sus hijos a darle instrucciones a sus hijos no menciona la Biblia que antes Jacob haya salido de casa era la primera vez que estaba saliendo de casa entonces se sienta papá e hijo a platicar y no es específico en todas las todas las instrucciones que le dan pero cabe pensar en esto de que hay instrucciones ahí los consejos que le va a dar como padre a hijo los que tenemos hijitos hijitas ya grandes y nos ha tocado ver a nuestros hijos salir para ir a la escuela para ir al colegio los que han visto a sus hijitos casarse no es fácil si nunca han salido de casa duele aquí adentro entonces Jacob ahora está en esta encrucijada voy a tener que despedir a mi hijo voy a tener que encaminar a mi hijo porque si se queda acá no va a estar bien tiene que salir posiblemente dio algunas instrucciones para su vida consejos para que pueda vivir para que se porte bien para que a la llegada donde va a llegar con su tío se porte bien y el otro consejo que le da es que tome mujer que no tome mujer cananea sino que vaya y escoja una esposa para él de la familia de Rebeca y a mi me sorprende en la Biblia como que fácil van y toman que mujer por allá y que mujer por allá y que por aquí fácil lo pone la Biblia y fue para allá y tomó mujer allá y después para allá y otra vez facilito no fue tan fácil como algunos de nosotros cuando hablamos con nuestras novias batallamos algunos no fue fácil pero valió la pena amén dicen los hermanos porque era importante que Jacob tomara una mujer cananea no tomara mujer cananea como lo había hecho su hermano esto era importante porque en Jacob o Jacob mejor dicho era el heredero de la primogenitura y de su simiente repito vendría el Mesías si la sangre de Jacob se mezclaba con sangre como se llaman estos pueblos paganos incrédulos idólatras no encuentro otra descripción pero eran eran paganos eran adoraban otros dioses entonces no podía no podía mezclarse la sangre de Jacob con una familia de estas porque otra vez el Mesías iba a nacer de este linaje era importante que él buscara una una esposa que viniera de la descendencia de ellos acá podemos mencionar los riesgos de unirse a las personas equivocadas o casarse con la persona equivocada no unirse en yugo desigual como lo dice lo aconseja la Biblia como lo aconseja la palabra muchos arriesgan la vida la salvación ministerios por casarse en yugo desigual por casarse con personas que no son creyentes vamos a decir en este caso y deciden ellos escoger o casarse con personas fuera del círculo de creyentes pero la vida es afectada la vida es perjudicada cuando se casa en yugo desigual y era lo que en este momento Isaac quiere evitar en la vida de su hijo yo he visto y vi durante mi juventud muchos amigos míos muchos hermanos familiares primos casarse con las personas equivocadas y vi como los ministerios de ellos fueron afectados tuve la desdicha de ver amigos familiares que se casaron con personas incrédulas y fue tanto el imán que los alejó de los caminos del señor hay excepciones no se puede hacer verdad una regla para todo un amigo muy especial muy querido amigo mío antes de casarse dice dice yo voy a ahorrar tanto dice que yo la voy a traer a los caminos del señor ya pasaron más de 25 años y yo hasta dudo hasta dudo de que es salvo entonces un riesgo eso es lo que no quería el padre que su hijo pasara por el riesgo que hay en ese sentido la biblia habla de los cananeos habla de los hititas los hititas que eran los los que vivían ahí cerca donde está Isaac donde está Jacob donde está Saúl y Saúl se casó con dos de ellas pero los hititas o estas mujeres hititas se mezclaron con el pueblo de Israel y en el futuro llegaron a debilitar la fe del pueblo de Israel Salomón cayó en este problema Sansón cayó en este problema vienen de esa descendencia los hititas los cananeos le dieron problemas al pueblo de Israel cuando Israel vino a conquistar la tierra porque los encontraron ahí y fue uno de los pueblos que el pueblo de Israel tuvo que sacar de la tierra prometida y les dieron lata les dieron problemas los cananeos Dios que lo sabe todo Dios que lo conoce todo sabía lo que podía pasar con Jacob sabía lo que estaba pasando Esaú y quería evitar a toda costa este problema ahora con respecto a la bendición de Dios que importante la bendición de Abraham ahora transferida a Isaac primeramente la bendición fue transferida de Abraham a Isaac y ahora a Jacob en la oración que hace que hace Isaac por Jacob dice y el Dios omnipotente te bendiga te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios que dio a Abraham Esa es la bendición el Dios omnipotente te bendiga esto esto es una es una palabra grande es una palabra fuerte cuando estaba estudiando esto se me se me pone eriza la piel al leer la oración la convicción la la confianza la unción que se siente en la vida de Isaías transfiriendo esa bendición a su hijo porque es una bendición poderosa que la bendición dice que el Dios omnipotente te bendiga Isaac bendijo a Jacob en el nombre del Dios omnipotente esto es el Shaddai este título para Dios fue usado previamente en Génesis 17 1 donde Dios se describió a sí mismo a Abraham con esta frase Abraham pasó el conocimiento de el Shaddai a su hijo Isaac quien ahora pasó a Jacob lo pasó a Jacob el primero el primero pronunció una bendición general y prosperidad sobre la vida de Jacob cuando nosotros oramos por nuestros hijos estamos transfiriendo bendición estamos bendiciendo a nuestros hijos y nunca nunca de los nunca el creyente debe confesar palabras negativas sobre sus hijos hay que bendecirlos hay que declarar bendición en sus vidas porque la palabra tiene poder lo que uno dice se cumple la bendición que usted transfiere a sus hijos mi amado mi hermano mi hermana va a tener peso en la vida y en el futuro de nuestros hijos tenemos que bendecirlos y declarar estas bendiciones que el padre de la fe ahora está declarando sobre la vida de Jacob que Dios te bendiga mi hijo que Dios te bendiga hija mía Dios te bendiga y sigue la oración que te dé la bendición de Abraham después de la bendición general Isaac le dio la específica bendición de Abraham la bendición del pacto hecho a Abraham y a su descendencia cuando usted mi hermano lee estas palabras es la bendición que viene de parte de Dios para la vida de Abraham y ahora viene para la vida de Jacob tienes tres generaciones el papá el abuelo el padre y ahora el hijo nieto papá y abuelo tres generaciones y la bendición de Dios que alcanza para todos esa es la bendición que Dios que ahora le está dando Isaac a su hijo esta bendición fue la que Esaú despreció pero Jacob que tenía dentro de él el conocimiento él tenía dentro de él la certeza la seguridad de que era algo grande de que era algo especial él estaba pendiente porque él anhelaba él quería esa bendición y luchó por ella no fue culpa de Jacob que Esaú se lo haya vendido no fue culpa de Jacob si está bien tenía hambre aprovechó el momento pero no fue culpa de Jacob fue Esaú irresponsable con lo que tenía a su mano y la despreció de una manera tan fácil el otro estuvo listo la tomó y ahora él es el bendecido y la oración sigue diciendo a Jacob le fue prometida una tierra para para que heredes dice la tierra en que moras una nación y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham incluso como se la prometió Abraham en Génesis 12 1-3 yo no sé si Jacob tenía en su mente claro que tanto incluía esto en ese tiempo los pueblos no eran tan grandes eran ciudades pequeñas comparado con lo que ahora nosotros geográficamente conocemos pero en ese tiempo posiblemente Jacob no sabía que iba a haber este sin número de naciones que iban a haber continentes que iban a haber millones y millones de personas y él posiblemente no se imaginó hasta donde iba a alcanzar esta bendición que le están profetizando que le está diciendo su padre porque esa bendición alcanzó para todo este lugar para todo esto años y años después millones y millones de personas y ahí estamos incluidos nosotros también posiblemente él no alcanzó a entender todo lo que le está diciendo pero él lo creyó en su corazón él lo aceptó en su corazón y sigue diciendo y te dé y te dé y tu descendencia contigo Jacob de ninguna manera es digno de esta bendición Jacobo había obrado mal había mentido había engañado parte porque estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera a no confiar en Dios plenamente dijimos antes está en proceso pero Dios en su misericordia arreglaría tanto la vida de Jacobo y el plan que tiene para él al final de los tiempos la voluntad de Dios se iba a cumplir Jacobo como dijimos antes estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera hacer cositas hacer cositas chuecas decimos ahí en buen español y a no confiar tanto en Dios y no es que no podemos presumir nosotros de que confiamos en Dios de tan manera de que no hacemos trampa porque a día día a día somos somos probados y la mayoría de nosotros fallamos al firmar esa esa aplicación fallamos al hacer ese negocio porque no estamos confiando plenamente en Dios y Dios lo sabe Dios sabe que somos que somos así es la naturaleza pero quiera Dios que conforme vayamos creciendo madurando espiritualmente hagamos menos 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 cosas raras para que Dios se agrade de nosotros completamente ¿no? Así envió Isaac así envió Isaac a Jacob Jacob viajaría hacia el este a la región donde su madre Rebeca se crió no vería a su padre Isaac nuevamente por más de 20 años cuando Isaac estaba verdaderamente cerca de la muerte el hecho de Jacob salir de casa fue un golpe duro tanto para la familia de Isaac para Rebeca para Jacob toda la familia se fue afectada se vio afectada por esta decisión se apartaron y no se vieron muchos años después Rebeca ya nunca miró a Jacob y Isaac lo miró ya en su lecho de muerte vamos ahora al versículo 6 al 9 dice de la siguiente manera dice y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Pandam Aram tengo problema con Pandam se oye verdad están hablando en lenguas Pandam Aram allí allí lo mandó para tomar para sí mujer de ahí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán otra vez y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram y Padam Aram he repetido tanto este nombre y siempre se me traba la luenga la lengua continúa dice vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y se fue a Esaú y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Malat hija de Ismael hijo de Abraham hermana de Naboit además de sus otras mujeres nombrecitos como no hay apellidos entonces tiene que mencionar todos los nombres de las familias pero aquí Esaú dice en pocas palabras lo que lo que mira Esaú ok dice mire que mi papá bendijo a mi hermano y le aconsejó que no tome mujer de acá de las cananeas que vaya a tomar mujer allá y dice Esaú pues yo voy a hacer también lo mismo a ver si ahora se contenta conmigo si papá se contenta pero lo que está haciendo es agregar más problemas a su vida porque no es que se va a divorciar de las mujeres que ya tiene sino que trae otra además de las que ya tienen un problemita más con una más que suficiente dicen los hermanos el sábado si ustedes oyeran todo lo que dicen en las reuniones del sábado con una suficiente y ahora cuatro cinco seis setecientas dijo Salomón imposible pero que hace Esaú dice bueno tal vez ahora si mi papá se alegra simplemente está creando un problema más para 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 él es otra situación esa mezcla otra vez de de familias no iba a funcionar muchas personas cuando las cosas no salen bien van y se refugian en algo dígase un vicio dígase una dependencia de algo un clavo como dice el mundo no saca a otro clavo ese es el dicho no un clavo saca no es cierto pruébelo a ver que no no es cierto se refugian en otras cosas le abren la puerta a diferentes cosas dígase vicios a tomar a fumar visitar lugares por llenar un vacío por llenar algo que está en sus corazones y no va a ser la solución comprobado eso no funciona el único que puede llenar satisfacer la vida del hombre la vida de la mujer es Dios es Jesucristo la llenura de su Espíritu Santo eso es lo que trae satisfacción a la vida pero las cosas del mundo las cosas pasajeras así como vienen así se van a ir no van a permanecer gracias 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 vamos a dejar a Esaú ahí con sus mujeres ahora la historia da una vuelta ahora nos vamos a enfocar en la vida de Jacob y en su camino vamos a leer del 10 al 12 Jacob tiene un encuentro con Dios del 10 del 10 al 12 dice el número 10 salió pues Jacob de verse vea y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella dice la Biblia y fue a Arán Jacob viajó a estas tierras a las tierras ancestrales a las tierras de su abuelo a las tierras de su mamá de su madre Rebeca y estando en el camino tuvo un sueño tuvo bueno primero durmió verdad y después tuvo un sueño se cansó se acostó pone una piedra dice y duerme y tuvo un sueño en ese desierto desolado Jacob tiene tiene este sueño y el sueño dice como lo dice la Biblia él miró que hay una escalera del del suelo que toca el suelo al cielo y mira que ángeles bajan y suben a través de la escalera si pudiera uno imaginar cómo sería cómo es el cuadro Jacob Jacob está está durmiendo pero está viendo este movimiento posiblemente Jacob se acostó cansado atormentado preocupado pensando en la vida que le espera a las tierras que va a ir una tierra que no conoce una tierra donde no no había ido antes va a ser algo diferente que Dios va a tener para mí en esa tierra cómo cómo irá a ser muchos de nosotros nos identificamos en este cuadro cuando llegamos a este país la incertidumbre una cultura nueva un país diferente un idioma que no conocemos gente con la que no nunca hemos hemos convivido dejar dejar casa dejar papá dejar a mamá dejar a los hermanos como nos tocó a nosotros y venir a a forjarse campo abrirse camino en un lugar desconocido en una tierra diferente a a luchar a trabajar para poder hacer algo muchos de nosotros nos tocó vivir así nos tocó salir dejar nuestro país y venir a una tierra totalmente extraña donde no entendíamos ni siquiera la diferencia de la A y la Z una cultura horrible fría cada quien por su lado y un individualismo horrible y tuvimos que entrar ahí tuvimos que ajustarnos acoplarnos aprender a vivir aprender a ganarnos el pan de cada día fajarnos como dicen pero sobrevivimos le echamos ganas y le estamos echando ganas gente trabajadora gente gente que le eche ganas jacob va con esa mentalidad voy a ir jacob no llevaba nada con él no llevaba nada no llevaba no dice la biblia que que lo despidió su padre con 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 algo no llevaba nada iba a trabajar a abrirse camino a a empezar algo pero va con la bendición de Dios donde donde el creyente mis hermanos donde el creyente va la bendición de Dios va con él gracias a Dios por la empresa por el taller por la oficina donde usted trabaja gracias a Dios y que Dios bendiga a los supervisores a los patrones a los dueños pero usted trae bendición a ese lugar usted trae bendición a esa empresa porque somos gente de fe y el favor de Dios va con nosotros el favor de Dios va con nosotros por su misericordia va con cada uno de nosotros esto es lindo está el sueño y no nos vamos a entrar mucho en qué significa la escalera qué significa los ángeles lo importante de esto es que Dios está arriba y Jacob mira los ángeles y mira la escalera pero lo importante es quién está allá arriba no es el mensaje del ángel no es el mensaje de la piedra no es el mensaje de la escalera es lo que Dios está diciendo es lo que Dios está mandando es la bendición que Dios te está dando para ti para tus hijos y para tus descendientes es Dios el que tiene la primera y la última palabra es Dios el que tiene la primera y la última palabra en cualquier situación que nos toque vivir no es el médico no es el abogado sino que es Dios es Dios el que tiene la última palabra dice dice el Señor dice yo soy Jehová el Dios de Abraham voy a leer del 13 no me quiero perder nada de esto dice el versículo 13 y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia el 14 será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente al oriente y al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente el Mesías el 15 he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Dios mis amados nunca va a faltar a su palabra él va a cumplir lo que tiene la promesa que tiene para ti él la va a cumplir porque él no miente ni se arrepiente de los pactos que él hace dice el Señor yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac fíjese que cuando cuando la Biblia Dios Dios mismo dice esto dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Jacob y el Dios el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es tan importante la familia de Isaac es tan importante la familia de Abraham que Dios se dice de él mismo yo dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob son tan importantes en el corazón de Dios que Dios adoptó este término para identificarse y para que lo conozcamos para darse a conocer al resto del mundo al resto de la humanidad así dice el Señor el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac Jacob sin duda había oído acerca del gran Dios que se le había aparecido a Abraham y a Isaac pero ahora ese mismo Dios lo tiene en frente de él tiene un encuentro personal con Jacob esa experiencia cambiaría la vida de Jacob la tierra en que está acostado te daré dice el Señor a ti y a tu descendencia estas palabras son para consuelo y para esperanza en la vida de Jacob en esa etapa de su vida Dios le repite a Jacob los términos del pacto que hizo tanto con Abraham como con Isaac y está en Génesis 12 1 al 3 y con Isaac en Génesis 26 2 al 5 una de las cosas acá Jacob tiene un encuentro con Dios me hace pensar esto cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con Dios si nosotros no tenemos un encuentro personal con Dios nuestra fe no crece nuestra fe queda anclada no caminamos no prosperamos en el camino con Dios cada uno de nosotros necesita encontrarse con Dios conocer los propósitos conocer el plan de Dios que es lo que Dios tiene para nosotros y debemos de tener así como hizo Jacobo en este tiempo posiblemente él había escuchado posiblemente tú has escuchado de Dios has leído de Dios pero necesitas tener tu propio encuentro un encuentro personal donde Dios hable contigo donde no sea que te cuenten el Dios de fulano el Dios de sultano Dios le dijo a él Dios le dijo a ella no que Dios te diga a ti personalmente cada uno necesita tener esa revelación ese encuentro personal y la vida mis hermanos es transformada es cambiada cuando Dios viene cuando Dios cuando Dios se entra en el corazón de la persona la vida es transformada la persona la forma de pensar es transformada de la gente usted y yo necesitamos ese encuentro personal con nuestro Dios y le garantizo la vida va a cambiar la vida va a ser diferente y la promesa de Dios dice yo estoy contigo te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho dice Dios Dios mis amados le da a Jacob esta hermosa palabra que tiene el poder para levantar el ánimo de Jacob si Jacob está desalentado si está triste si está preocupado por lo que viene el día de mañana con esta palabra que Dios le está dando personalmente el ánimo el espíritu de Jacob tiene que levantarse porque es Dios el que está hablando no se lo está diciendo un profeta que los profetas son importantes pero viene de los labios de nuestro Dios entonces él tiene que levantar ánimo y cobrar fuerza levantarse en victoria porque es Dios el que le está hablando hay una promesa similar a esta en Efesios 1.6 dice el apóstol estando persuadido en esto dice el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo o sea lo que Dios ya inició con cada uno de nosotros él lo va a perfeccionar él lo va a terminar él lo va a acabar el que inició dice lo va a perfeccionar no ha terminado con muchos de nosotros ¿verdad? y sigue hablando el Señor aquí yo estoy contigo esta palabra yo estoy contigo mis hermanos es una palabra fuerte es la promesa de Dios de ir con Jacob a donde quiera que él va truene llueve relampaguee no llueva no truene o no relampaguee salga o no salga el sol si Dios está con nosotros no necesitamos absolutamente de nada de nadie si el poderoso de Israel va con nosotros no necesitamos de nada más si la promesa si la promesa es que Dios va a estar con nosotros él nos va a guardar él nos va a levantar él nos va a animar en cualquier situación que nos toque vivir no es no es la compañía del amigo no es la compañía del compadre o la comadre sino que es la compañía la viva compañía del que hizo los cielos y la tierra el Shaddai el Dios Todopoderoso el que hace milagros el que hizo la creación el que hizo el mar el que botó los muros de Jericó Dios va con cada uno de nosotros y es la promesa que le está dando a Jacob y esa promesa mis amados es para nosotros también en este día que Dios va a estar contigo en cualquier situación que tú te encuentres la fidelidad y bendición de Dios hacia Jacob es vista de muchas maneras en su presencia es descrita como algo único como algo especial como algo bello dice dice el Señor he aquí yo estoy contigo Génesis 28 15 esto describe la bendición presente la indescriptible bendición de la presencia de Dios no habla de una presencia de un momento cuando dice yo estoy contigo es un presente continuo no es que se va a cortar sino que siempre yo estoy contigo ese presente continuo es todos los días a pesar de que a pesar de él va a estar con nosotros no va a fallar nunca y va a estar siempre siempre con nosotros yo estaré contigo Génesis 31 3 esto describe la mayor la maravillosa promesa de la futura presencia y bendición de Dios el Dios de mis padres ha estado conmigo 31 5 esto fue el testimonio de Jacob de la fidelidad y la presencia de Dios con él Dios estará contigo Génesis 48 21 este esto es Jacob pensando en la bendición y la presencia de Dios en las próximas generaciones de aquí en adelante la vida de Jacob va a ser diferente y vamos a ver como Jacob todavía tiene flaquezas espirituales pero es un cambio este encuentro con Dios transformaría la vida de él y sería un Jacob diferente en adelante ahora 16 al 19 Jacob adora a Dios nombrando aquel lugar Betel o casa de Dios 16 al 19 dice así y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía 17 y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel era el nombre aunque luz era el nombre de la ciudad primero ahora se llama Betel dice ciertamente Jehová está en este lugar y yo dice no lo sabía Jacob está en lo correcto al sentir la presencia de Dios en ese lugar mi pensamiento pero está equivocado al pensar que Dios no podía estar en todos los lugares el poder de Dios es tan grande el poder de Dios es tan ilimitado la presencia de Dios es tan es tan ilimitada que Dios puede llenar cualquier espacio cualquier vacío no hay lugar no hay lugar en el mundo donde la presencia de Dios no esté él es omnipresente está en todos lugares el Señor reprende al diablo pero cuando está la presencia del enemigo uno siente escalofríos siente cosa en la piel y dice uno aquí hay algo porque está en un lugar que está dedicado a esas cosas no pero cuando está la presencia de Dios la presencia de Dios es un espíritu suave un espíritu de paz un espíritu de tranquilidad de armonía pero Dios Dios tiene la facilidad y el poder de llenar cualquier espacio no hay un lugar en la superficie de la tierra y del universo que no sea lleno por la presencia de Dios cada día el creyente camina en la presencia de Dios cada día el creyente camina en la bendición de Dios y no hay un lugar que no llene esa bella y hermosa presencia de nuestro Dios Dios está aquí con nosotros como está con nuestras familias en casa o en cualquier lugar porque su presencia lo llena todo no hay límite para él si no fuera así él no fuera Dios pero lo llena todo y Jacobo se despierta asustado se despierta asustado oh si aquí aquí está la presencia de Dios no debemos tenerle temor a la presencia de Dios él tal vez se admira se sorprende porque ha escuchado de este Dios poderoso y ahora lo tiene enfrente de él Dios se acerca a Jacobo para confirmar el pacto que él quiere hacer con él y viene a visitarlo viene a platicar con él pero él se asusta él se preocupa de que Dios estaba ahí pero dice que adora y llama a aquel lugar Betel y dice continúa diciendo es que dice unas cosas Jacobo que me da cólera a veces voy a leer 20-22 dice e hizo Jacob voto diciendo fíjese si fuera Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir el 21 y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios el 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti y está leyendo y digo ¿really? si todo le pertenece a Dios todo le pertenece a Dios ahora él sale ok si me das pues si me proteges si voy aquí si voy allá y haces todo esto por mí y te voy a dar el diezmo todo le pertenece a Dios yo me mire en este cuadro no me voy a hacer menos no me voy a hacer a un lado yo me mire en este cuadro cuantas veces nosotros le decimos a Dios Señor si me sacas de este problema si me sanas de esta enfermedad si me concedes aquí si me concedes allá si me das esta promoción si me das este trabajo si me das y si me das y si me das entonces te doy entonces te voy a servir y entonces vas a ser mi Dios como si de verdad Dios necesitara de nosotros lo digo por mí conmigo y sin mí Dios sigue siendo Dios conmigo y sin mí Dios permanece sentado en su trono y nadie absolutamente lo va a mover de ahí disculpenme francés es una bobería decirle a Dios si tú haces eso si tú haces esto como si Dios no a Dios hay que respetarlo si quiero manipular a Dios que va a hacer Dios con el diezmo nuestro si él es el dueño del oro y de la plata a él le pertenece todo usted cree la casa que está su nombre le pertenece a Dios el auto la cuenta que tanto se cree es de Dios todo todo le pertenece a Dios para qué quiere Dios mi diezmo él es Dios y dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata y de todo que recibimos bendición cuando le vamos claro que sí que recibimos bendición cuando le somos fieles a Dios claro que sí que recibimos bendición cuando bendecimos cuando servimos a Dios claro que sí yo perdóneme porque me pongo en primera persona he sido bendecido toda mi vida por servir a Dios y Dios sigue siendo Dios el beneficiado en este negocio somos nosotros soy yo y Dios sigue siendo Dios a mí me corresponde a mí me conviene serle fiel a Dios a mí me corresponde a mí me conviene vivir para él mi vida no tiene sentido si Dios no está en mi vida mi vida no tiene sentido si Dios no está ahí me ha bendecido tanto Dios no podía decirle a Dios como hace Jacob no pues si me dieras te voy a dar el diezmo la oración de Jacob hubiera sido Señor ya que tú me estás prometiendo ya que tú me estás bendiciendo y tú vas a hacer todo esto me vas a llevar me vas a bendecir y me vas a traer de regreso yo voy a dedicar mi vida hacia ti te voy a bendecir y vas a ser mi Dios sin ninguna clápsula no podemos a Dios enredarlo amarrarlo aunque sea en la palabra Él es soberano Él es soberano fíjese que Dios cumple todas las promesas todos los pactos lo que fallamos somos nosotros pero Él siempre ha cumplido entonces la oración de Él hubiera sido Señor ya que me has bendecido ya que me has ayudado ya que te dignaste tuviste misericordia y aunque siendo un tramposo siendo un mentiroso siendo lo que sea siendo lo peor tú tuviste misericordia de mí ahora yo te voy a servir tú vas a ser mi Dios y voy a dedicar mi vida completamente a ti a muchos de nosotros el Señor nos ha sacado de lugares inimaginables muchos de nosotros vivimos en lo más bajo que pueda existir y Dios tuvo misericordia de nosotros cómo no vamos a servir a Dios cómo no vamos a bendecir su nombre cómo no vamos a vivir agradecidos muchos de nosotros no teníamos para comer el día de mañana y ahora Dios nos ha bendecido nos ha dado un empleo nos ha dado un trabajo nos ha dado una manera nos ha dado habilidades para salir adelante venimos a competir a un país donde no conocíamos la cultura donde no conocíamos el idioma y aquí entre nos nos quedamos con buenos trabajos que le pertenecían a los americanos pero por la bendición de Dios pudimos nosotros pudimos nosotros digo Pastor Frank porque Pastor Frank hemos hablado un poco de esto con los varones pero venimos a esta tierra y Dios nos bendijo entonces nuestra oración mis amados debe cambiar y debe ser si Señor me has bendecido en este lugar ha sido mi refugio ha sido mi amparo ha sido mi fortaleza has proveído me has dado lo que nunca tuve lo que nunca imaginé y sobre todo me has dado salud me has dado la vida y la salvación porque muchos de nosotros conocimos al Señor en este país muchos de nosotros llegamos a conocer al Señor acá en este país y nuestra vida debe estar agradecida nuestra agenda termino con esto nuestra agenda debe girar alrededor de Dios y no Dios alrededor de nuestra agenda nuestros planes tienen que estar centrados en el plan de Dios y no Dios ajustado a los planes o a las sobras nuestras Él es Dios y merece toda honra y merece toda gloria viva el Señor para siempre somos bendecidos somos bendecidos mire termino con este con este pensamiento acá la promesa de Dios esto fue lo que lo que Dios dijo a Jacob yo soy Jehová yo te daré a ti yo estoy contigo y dice yo 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 todas las veces el gran yo soy yo dice el Señor no te dejaré hasta que cumpla contigo lo que yo he hablado dice el Señor y el voto de Jacob si Dios estuviera conmigo y me guardara en el camino que yo voy me diera pan y vestido y que vuelva a la casa de mi padre un poco egoísta entonces te daré y quiero dejarlo con esto en mente de que le demos a Dios nuestro corazón fíjese que Dios no tiene preocupación del diezmo o la ofrenda cuando la persona se convierte al Señor y entiende que todo le pertenece a Él no 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 se limita no 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 tiene límites porque comprendemos que Dios nos va a bendecir y no hay manera de ganarle a Dios nunca le vamos a ganar a Dios en lo que Él nos da pero es una situación espiritual es una situación espiritual démosle nuestro corazón que es lo que Dios está anhelando y nuestra vida que es lo que Dios anhela de nosotros lo demás son añadiduras que vienen con el tiempo con el trato de Dios y conforme nosotros nos demos al Señor estamos de pie Padre que estás en el cielo Señor Dios Todopoderoso suplicamos Señor de tu ayuda de tu gracia Señor de tu misericordia mira Señor cuántas situaciones cuántas debilidades Señor vivimos a diario cuántas cosas Señor por la que tú sabes que que tus hijos pasan cuántas dificultades cuántas pruebas posiblemente dolor posiblemente enfermedades pero en esta noche Señor nos tomamos de tu palabra recibimos esta promesa Señor que fue dada a nuestros padres en la fe y estas promesas Señor dadas a Jacob Señor también nosotros las hacemos nuestras porque tú arreglaste las situaciones el tiempo y las descendencias para que tu hijo naciera de esta familia y así nosotros también Señor ahora podemos entrar a esta familia bella esta familia hermosa que es la familia de los redimidos la familia de Jacob la familia de Abraham la familia Señor escogida ayúdanos Señor a caminar contigo cada día Señor a comprometernos contigo de una manera especial de una manera sólida que las cosas del mundo no nos atraigan mejor que tu presencia que podamos ver esa bendición Señor reflejada en nuestras familias reflejada en nuestros hijos reflejada en nuestras hijas Señor bendice por favor a la familia Señor de la iglesia la familia Señor de misión de vencer la ponemos en tus manos Señor a cada uno desde más pequeño hasta el más grande Señor sean benditos Señor como dice tu palabra en el nombre de Jesús Señor reclamamos estas bendiciones las confesamos las creemos Señor en nuestras vidas rechazamos Señor toda mentira que el enemigo ha querido traer Señor toda inseguridad Señor que el enemigo ha querido traer Señor la echamos fuera la rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos Señor tu bendición Señor declaramos cielos abiertos como lo miró Jacob Señor en este día declaramos Señor bendiciendo declaramos la bendición cayendo Señor y esa bendición abierta Señor cielos abiertos y derramada en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús Señor a ti la gloria y la honra Señor por siempre y para siempre tú eres el Dios de Jacob el Dios de Abraham el Dios de Isaac Señor pero también eres Señor nuestro Dios y en ti está puesta Señor nuestra esperanza no en el sistema Señor en este sistema que nos que nos confunde que nos consume nuestra esperanza está puesta en ti Señor en el nombre de Cristo Señor aviva Señor abre Señor nuestro entendimiento y que podamos vivir y confiar Señor de una manera especial Señor en las promesas promesas bellas Señor tú tienes planes Señor y como dice tu palabra tú vas a cumplir Señor con cada uno de nosotros los planes que tú ya tienes los planes que ya has establecido Señor hay unos a confiar en esa palabra y mantenernos en ella Señor porque tú no vas a fallar tú no vas a flaquear Señor pero posiblemente nosotros sí dando la fuerza la fortaleza la confianza para no desviarnos a derecha ni a izquierda Señor y continuar firme Señor hacia la meta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda barrera toda mentira se echa fuera Señor por el poderoso por el poderoso Señor bendice a cada uno por favor Señor danos descanso Señor tranquilidad paz Señor gracias poderoso poderoso Dios en ti confiamos Señor todos los días de nuestra vida Dios 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 Gracias por ver el video.